Yo Que siempre te he amado Me desprecias en la calle cuando tú vas a mi lado Tú Tú no eres sincera En la cama tú me fijas y no gritas de advera Yo Siempre te he adorado Y aprovechas de mi alma que la tienes a tu lado Yo ya me cansé Que me tengas a tus pies Y me muero por tener A una mujer Que me quiera Y esto es Mayel Y supleo altera chiquitita Oye mujer Como te amo Tú los precios de mi alma te están sacando No No podemos seguir Con la falsedad que me demuestras a mí Yo ya me cansé Yo ya me cansé Que me tengas a tus pies Y me muero por tener A una mujer Que me quiera Yo ya me cansé Que me cansé Que me tengas a tus pies Y me muero por tener A una mujer Que me quiera Música Música Gracias por ver el video.